Música 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 Chicos, chicas, a todos, yo soy Cordenes de Estados Y esto aquí es Minecraft, estamos a día de mods Ya sabéis que todos, todos, todos Todos los días aquí en el canal tenéis Tenéis un mod, ¿de acuerdo? Y el de hoy, antes de que Sigáis viendo este vídeo, por favor Yo te recomiendo que no lo veas O sea, mi recomendación es No veas mi propio vídeo, es Absurdo, ¿de acuerdo? Pero no lo veas Te he avisado, ¿de acuerdo? Yo ya te he avisado Luego no te quejes en comentarios De cualquier cosa, no, 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 te he avisado No mires este vídeo, ¿de acuerdo? No lo Quieres ver, no lo quieres ver, no lo veas Tío, no lo veas, vamos a comenzar Vamos a comenzar porque este mod es una puta mierda Este mod lo que vas a hacer Es explotar el Minecraft, cargarse El Minecraft, es una explosión total de Todo lo absurdo Y vegetal, todo lo que hay por Minecraft, ¿de acuerdo? O sea, es que os vais a quedar Alucinados, ¿de acuerdo? Es surrealista Bueno, añade un bloque Es este aquí, como veis no tiene nombre, no tiene nada ¿De acuerdo? Nothing block El nothing block, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es blanco que te cagas Cuando lo pones Suena a pasto ¿Vale? Ayer va poniendo O sea No suena ni a bloque, ¿sabes? O sea, no sé Pero que tiene curiosidad este bloque, ¿no? O sea, algo tiene que tener esto Y sí, algo tiene Mira, me voy a poner aquí Aquí no me veo bien Ahí está Ahí no A ver aquí Muy bien Ahí lo voy a hacer Si tú pulsas la Y Acabas de verlo, ¿no? La has visto, ¿verdad? ¿Por qué cojones sale una cara? Una cara y un grito de fondo, ¿eh? Y aparte una barra arriba No sé si la estáis viendo También apreciar arriba Como la barra del dragón O la del Wither, ¿no? Los gritos son totalmente random, ¿de acuerdo? ¿Para qué utilidad tiene este mod? Nada, nada Yo te he dicho antes que no miraras el vídeo ¿Vale? No tiene ningún tipo de utilidad Pero bueno, os voy a explicar Vais a ver como el Minecraft A primero se va a empezar a volver loco, ¿vale? Acabais de ver, ¿de acuerdo? El Minecraft por sí se vuelve loco La barra sube O sea, esto es una verdadera Chuminada, estúpida Sin ningún puñetero sentido, ¿de acuerdo? Me parecía de coña Querer traer este mod Porque digo, joder Es que siempre he traído mods normales Normalitos Unos son más mierdas Otros mejores Otros peores Pero esto ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué cojones es? Y no solo eso Vamos a completar la barra Para que veáis lo que va a ocurrir, ¿vale? Es importante ¿Vale? Que miréis Que yo no he roto aquí ningún bloque ¿Vale? No hay nada roto Porque de repente explota TNT Que no sé dónde explota O sea, me he quedado flipado También con eso Vais a flipar, ¿eh? Escuchad el pinto, tío De fondo, ¿eh? Aguanta de atrás Tenente La tenente La escucháis, ¿verdad? Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué coño es esto, tío? ¿Habéis escuchado tenente? Porque yo también la he escuchado ¿De acuerdo? No sé dónde ha explotado algo Pero algo ha explotado ¿Vale? Y no sé por qué Escuchamos O sea ¿Qué coño es esto, temo, macho? O sea En cabeza perturbadora Aparece alguien que dije Pues oye, voy a hacer esto Voy a hacer esto Y además es que me parece súper divertido Porque tiene que molar Dios Dios, en serio Vaya mierda de mod De verdad Os animo a que nos descarréis Y lo hagáis en vuestro ordenador Porque la verdad es que hay algunos que crasea Y otros que no En mi caso no me ha craseado He visto a otros youtubers Que han subido este mod Y sí que él se ha craseado ¿Sabes? Esto es Todo es muy relativo al fin y al cabo Y nada chicos Esto es el mod Si te ha gustado dale like Suscríbete Y mañana más y mejor Ya te dije que no vieras este vídeo Que no te iba a gustar Nada Hasta luego